Muchas gracias, quiero agradecer a Joaquín que nos invitó. Esta es una presentación sobre las causas y las consecuencias de haber excavado la misión de Tux Capalán en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Este fue un proyecto en el que me invitaron a participar Marcelo Baisel y Beatriz Rodríguez, que eran los directores del proyecto, y que la idea es mostrar un poco cómo fue todo el proceso que dio origen a esta excavación. Bueno, primero una especie de línea de tiempo para ubicarlos en los contextos en los que se da lugar la misión anglicana, en la bahía encerrada en Ushuaia. Y nosotros toda esta línea de tiempo la fuimos armando a partir de documentos y de información, tanto pública a partir de las revistas de la South American Missionary Society, y de fragmentos del diario de Thomas Bridges y fragmentos de cartas de Thomas Bridges, que nos brindaron muy amablemente la familia Uda. Principalmente, bueno, yo acá hice una línea de tiempo que va desde el descubrimiento, la primera llegada de Fitzroy al canal de Beagle, de Murray, y que es el motor que hace que luego se asiente en ese sector de Tierra del Fuego la misión anglicana, porque Fitzroy habla con Alan Gardiner y lo lleva a la idea de fundar la Patagonian Missionary Society en 1844. Se hacen bastantes misiones y se funda la primera estación misional en la isla Vigía, en la isla Keppel, en Malvinas-Forkland, y da lugar todo un proceso, que la próxima, donde se decide a partir de Stirling y de Bridges la instalación de una estación misional en Ushuaia. Esa locación la elige Stirling y finalmente por cuestiones de que él es nombrado obispo, lo continúa Bridges, que era el hijo de un reverendo, y él se convierte en reverendo posteriormente. A partir de esto nosotros teníamos la historia de la misión, un poco, pero vemos que esto lleva un proceso constructivo que era también lo que nos interesaba a nosotros como arqueólogos a fin de delimitar la construcción y la estación. En 1884 es otro hito dentro de la historia donde se funda la subprefectura de Ushuaia. Esta subprefectura fue fundada por la Armada Argentina y plantea un pacto de convivencia entre Bridges y el comandante de la SERRE, que era el jefe de la expedición, en la forma de tratar a los yaganes que vivían tanto dentro de la misión como fuera de la misión, siendo los misioneros anglicanos los intermediarios de las relaciones. En 1900 la misión luego se traslada por falta de indígenas, en general eso es lo que ellos mencionan en las cartas y en la revista, y va ocupando distintos puntos en el espacio del archipiélago sur de Tierra del Fuego, pasando por Tequenica y luego afincándose finalmente en Bahía de Aglas, en la isla Navarino. Bueno, la principal construcción, que es como era el emblema de la misión, que era la Casa Stirling, pulula por estos dos lugares, termina en Río de Aglas y es recuperada en 2010 de Bahía de Aglas y ahora está en Puerto Williams, en el Museo Martín Gucinde. Bueno, como a nosotros nos interesaba ese momento misional hasta la salida de 1901, queda el abandono definitivo. La próxima. Estos son los documentos que nos brindó la familia Udal, que son fragmentos de cartas, donde nosotros pedían que nos den fragmentos de cartas que tuvieran que ver con los eventos constructivos que dan lugar a la misión. Cuando Britches se asienta, Stirling había elegido la costa para asestarse del lugar donde efectivamente iba a estar la misión y Britches sube a la ladera y instala la misión definitivamente arriba, en el lado de la Bahía de Ushuaia que da todo el tiempo sol, pero sin la protección del acantilado que daba estar en la playa. O sea, tienen una orientación sin protección del viento. Sí sol, pero no viento. Y empezamos a buscar todos los eventos constructivos que aparecían mencionados en las cartas. Entonces tenemos zanjas de drenajes, drenajes menores, cómo los iban construyendo, las habitaciones del sótano, cómo habían construido en la habitación del sótano, porque la casa Stirling es pedida en Inglaterra, se manda a construir en Inglaterra y se trae desarmada. Pero antes tenían que formar los cimientos y los drenajes de los jardines. La próxima. Y entonces nosotros fuimos encontrando todos estos materiales constructivos en las fuentes y todas estas menciones de huertos, drenajes, formación de terraplenes, caminos. La próxima. Hasta que encontramos, bueno, todos estos, los terraplenes alrededor de la casa del 71. O sea, la idea de que la misión se había instalado en el 69 y que ya había estado preparada, pero en realidad tiene como un periodo constructivo de casi 8 años. La próxima. Y finalmente ahí, que no se ve mucho por abajo, la carta, una carta donde, que nos pareció muy importante, de Thomas Bridges a la SAM, donde menciona que para construir y como mortero de construcción, utiliza las cenizas y las conchillas de los concheros del otro lado de la bahía para generar una argamasa con el til de la roca madre de ese drumling donde se asienta la misión. Y eso era algo extraño porque estaban utilizando un material nativo para la construcción de una forma europea. Y nos pareció muy extraño y muy maravilloso en ese momento. La próxima. Hay muy pocas fotos de la misión y de los edificios de la misión. La mayor parte fueron tomados por la misión científica francesa al Cabo de Hornos. Pero existen muy pocas fotos que nos permitan orientar las ubicaciones de los edificios. Bueno, la razón por la cual empezamos a generar este proyecto, se empezó a generar, es que a partir del 2011 aparece por presión inmobiliaria el deseo de construir en ese predio donde había un monolito y donde se sabía que había estado la misión anglicana, pero que nunca, nunca jamás en los... Desde 1884 hasta la fecha habían habido construcciones efectivas en ese territorio. Como era un lugar histórico nacional protegido por la Comisión Nacional de Bienes y Lugares Históricos y numerosas instituciones locales y nacionales empiezan a interesar y objetan precisamente la construcción de cualquier tipo de emprendimiento inmobiliario en un sitio que era histórico. Entonces se convoca Marcelo Baisel en ese momento para hacer una excavación arqueológica a fin de determinar el potencial patrimonial que tenía ese territorio. Al mismo tiempo la Armada Argentina, que tenía a su guarda el sitio histórico, también manifiesta su deseo de construir un barrio de oficiales en ese sector. Y ya está, las instituciones. Lo lindo del proyecto es que empiezan a formar parte de él un montón de instituciones locales y nacionales y en las campañas de excavación participan un montón de personas de la ciudad, más allá de los venidos de afuera, en la excavación en área abierta tanto y en los sondeos. Y participaron personal de la Armada también, personal del Museo El Fin del Mundo, personal del Museo Llámana y personal de Bahía Encerrada también y de turismo. Bueno, esa es la ubicación, no se ve muy bien, pero esos dos circulitos son los que en sondeos previos determinaron la existencia de un espacio que podría ser más misional o poco menos de construcciones europeas y un espacio con concheros y estructuras asociadas a ocupación indígena. Estas son algunas de las fotos para que vean cómo se planteó la excavación en área abierta. Y lo primero que sale cuando abrimos el área abierta, que era 10x10, en la ubicación que habíamos seleccionado, que tenía que ver con, en las fuentes, lo que nos decían que podría haber sido la Casa Stirling, es una zanja, donde está en la foto del centro, donde está el chico parado, una zanja, que esa zanja estaba tapeada con piedras y recubierta con madera, como mencionaba una de las cartas de, una de los parzajes del diario de Bridges. Después aparecían muchos pavimentos con ese tipo de rocas, como la foto de la izquierda, y zanjas o canales de desagüe de drenaje con fosas también, cubiertos con ladrillos. Y la particularidad de los ladrillos era el color, que era amarillo, y eran ladrillos de fines del siglo XIX. Ahí están un... Y sobre un sector aparece ese pavimento, esa línea de ladrillos, como formando un cantero, que a un lado tenían jarritos pequeños y al otro lado un pavimento de rodados regulares, que parecía casi un cantero, y que se encontró ese sector asociado a una canaleta que venía del otro lado, se ve en la de arriba. Lo cual, eso todo estaba sobre un piso que parecía muy apisonado y muy, muy asentado, muy duro, que como ven en esa foto que había llovido, no dejaba pasar el agua, no absorbía el agua. Bueno, la próxima. Esas son fotos de la campaña, ya es la segunda campaña, donde se abre otra sección de los 10x10, y ahí se descubren muros de anclaje de la construcción, todos como que habían sido mencionados por breaches, como elementos constructivos, que era lo que estábamos buscando. Y esa sección, donde en la foto derecha hacia arriba, aparece un corte en el piso, un corte en 90 grados, con un til, o lo que a nosotros nos parecía un til, pero que no tenía el color que tenía, generalmente, ese tipo de sedimento natural, y era este famoso til duro, muy duro al contacto, no lo podíamos romper, de til mezclado con las cenizas y con las conchillas, como cal. Se hacía como un cemento con cal. Este es el momento del tapado, el sitio se volvió a tapar una vez, se volvió a rellenar una vez terminada la excavación. E incluso se utilizaron como elementos de relleno los mismos ladrillos que habían sido encontrados durante la excavación. La próxima. Este es un fotomontaje. Ahí vemos en el círculo el lugar donde estaba el supuesto sótano, lo que nosotros pensamos, ahí se encontró una hilera de ladrillos acomodados, tal como menciona también breaches en una de sus cartas, y los muros de anclaje. Y la orientación de la casa respetaba la orientación sudeste-noreste, que mencionaba breaches en las cartas, que le hacía estar cortando el viento predominante del sur. Entonces la casa estaba en cuña y permitía no recibir de un solo lado todo el viento. Este es el otro fotomontaje, ahí quedan las estructuras. Y estas piedras muy grandes, y lo interesante es que material lascas y material indígena aparecía del lado exterior de ese muro, quizás más por procesos post-depositacionales que por una acción directa. Y muchas canaletas de drenaje, está lleno de canaletas de drenaje. La próxima. Bien. En el momento entre estas dos excavaciones, previo y post, seguimos examinando documentos. Este es un mapa, un croquis que dibujó Clarita Bridges, la hija de Despert, que es el hijo mayor de Thomas Bridges, pensando la ubicación de los edificios, y ella pone Ushuaia 1870. El punto es que la próxima, la casa de John Lones, que es otro de los misioneros, recién fue terminada en 1877. O sea que quizás, no sabemos si ella se refirió a la ubicación, al momento de la misión 1870, o si juntó todo en su memoria de cómo debería estar la misión. Y ese fue el primer plano que hicimos, juntando toda la información, como diacrónicamente, cómo habían sido apareciendo esas estructuras. ¿No es cierto? La próxima. Ese fue un plano poético que hice, y después, tomando en cuenta las dimensiones, lo superponemos, la próxima, clic, al plano donde estaba la excavación que nosotros vemos, que es la parte de atrás, digamos, el cuadro de 10 por 10, y caía exactamente, digamos, dentro de eso, caía bastante parecido a lo que nosotros habíamos calculado de lo que tenía que ser. La próxima. Las dos fotos de arriba, este fotocontaje de arriba lo hizo Barrio Baer, mostrando dos fotos en dos ángulos distintos de la misión en 1882. Y lo de abajo es, en un ángulo ligeramente corrido, en el mismo espacio hoy en día en Ushuaia. Las casas de abajo son las casas de los oficiales de la Armada. Y arriba no hay nada, y nunca hubo nada. Eso es lo interesante. Hicimos todo un recorrido a través de las fotografías disponibles, tanto en el Museo del Fin del Mundo como en el Archivo de la Armada, y no aparecen en ningún momento construcciones arriba en donde estuvo la misión. Y eso que se ve bajando, esa pendiente que va bajando, es el camino de Lorenz, es el camino que hicieron los mismos misioneros que sigue hasta hoy en día siendo usado. La próxima. Entonces, frente a la pregunta de qué encontramos en la excavación, bueno, antes de pensar en qué encontramos propiamente dicho, que son objetos arqueológicos, estructuras, entre lo fijo y lo móvil, también nos encontramos con ciertas tensiones, pensando en el nombre de estas anales de desclasificación, de tensiones, de conflictos que estaban subyacentes en la ciudad de Ushuaia, y que terminan aflorando, desenterrándolo en el proceso de excavación, un proceso de excavación que buscaba proteger ese patrimonio y al mismo tiempo patrimonializar un espacio. Eran dos movimientos de un mismo proceso. Ese florín también fue encontrado en la excavación. Fue en un sondeo en la primera campaña. La próxima. Estos son otros objetos que aparecieron. Aparecieron juguetes y cosas de niños. Aparecieron ese cañoncito de fundido, de fundición de bronce, o lo de abajo es una muñeca típica del siglo XIX, una charlot doll. Eso que Annie Goodall nos decía, que les hacían el anillo ese, que no sabemos muy bien qué es, pero que podría ser de un apero, de un caballo, de una carreta. Y lo de arriba son las pizarras, los lápices que se usaban para escribir en las pizarras en el siglo XIX. Encontramos fragmentos de pizarras también. Estaban los lapicitos y los fragmentos de la pizarra, algunas pizarras con renglones, otras sin nada, y botellas de agua mineral alemanas, que probablemente ya sean más de principios del siglo XX. Sí. Agua mineral alemana, sí. Actividades en la comunidad. Hubo presentaciones en el Museo del Fin del Mundo. Las escuelas vinieron, excavaron, escuelas primarias, secundarias también, y estudiantes de turismo. Se hizo actividades con la Armada para concientizarnos acerca del patrimonio de Ushuaia. Y también se hizo una mesa redonda con toda la comunidad para ver y discutir, y que la comunidad pudiera discutir qué pasaba con ese espacio en tanto patrimonio y en tanto espacio verde de la ciudad. La próxima. Esta es una de las cartelerías que quedó como resultado de esas reuniones de mesa redonda, que se determinó que en principio iba a estar señalizado, estaba en este momento con cartelería y señalizado, y está incorporado al circuito. La próxima. Ahí es una charla que se hizo de unos seminarios que hizo el Museo del Fin del Mundo, e incluso hay gente, hay miembros de la comunidad yagán actualmente que realizaron ese recorrido, y ahí la gente va caminando por el camino que hizo inicialmente Bridges y Lorenz para bajar a la misión. Ese arpón también fue encontrado junto a numerosos restos de vasijas y de cerámica del siglo XIX. Y la pregunta que a nosotros nos despertó, y mientras escuchaba las otras ponencias lo pensaba también, esto de las tensiones que terminó reflejando esta excavación en cuanto a la memoria y el pasado. Y nosotros creemos que en nuestras charlas hemos tenido con gente de la comunidad y entre nosotros mismos terminamos pensando en que había algo que estaba muy oculto, muy tapado, y que la excavación de la misión como que llegó a renacer estas tensiones. La próxima. ¿Qué? Perdón. ¿Por qué era una tensión entre el pasado y la memoria, y entre lo fijo y lo móvil? ¿Por qué? Porque, digamos, las cartas y las revistas de la SAM enfatizaban mucho en la economía de los misioneros y que cuando habían retirado la misión no habían dejado nada. Eso aparecía todo el tiempo como la economía de las cosas, el no dejar nada, y nosotros encontrábamos cosas. O sea, en la memoria local estaba que la misión no había quedado nada. Y efectivamente habían quedado cosas, cosas móviles, juguetes, materiales escolares, pero también cosas fijas, estructuras, cimientos, sótanos. O sea, se llevaron la casa Stirling, pero no se la llevaron entera, no pudieron llevarse el sótano. Y también apareció una tensión con los descendientes de los primeros anglicanos entre su necesidad de que no se construyera nada en ese espacio, por lo tanto la necesidad de que hubiera una excavación arqueológica, que probara que todavía la misión estaba ahí, aunque no la viéramos, y la tensión que ellos sentían frente a que su intimidad en cuanto familia estuviera siendo develada en ese proceso de excavación. Y un proceso de excavación que ustedes vieron es muy brutal porque es mucha área, se trabaja, se simbra contra reloj, entonces las cosas aparecen y son cosas de su pasado familiar. Entonces había una tensión en cómo nosotros manejábamos esos objetos, quién se quedaba con esos objetos, si esos objetos eran del público, del museo, o si eran de ellos. Ellos nunca lo dijeron abiertamente. Y ellos sí dijeron en la mesa redonda, Natalie Woodall dijo en su momento, si nosotros hubiéramos preferido que no la excaven. Pero dadas las circunstancias, entonces hay un conflicto también con la ciudad, con la gente de la ciudad que también afloró en esas mesas, que tenía que ver un poco con el reconocimiento de la misión, como fundadora o su parte fundacional en la ciudad de Ushuaia. Una misión anglicana, de origen inglés, genera un montón de tensiones en cuanto a la memoria local y que a mí me sorprendía, a mí externo a la ciudad me sorprendía el hecho de que el barrio donde estaba la misión se llame misión baja o misión alta y que nadie supiera, o los escolares cuando venían, las escuelas, no supieran que ahí había estado una misión y que por eso es en el nombre del barrio. Y después esa tensión estaba presente post-excavación en la discusión, en los informes técnicos que nosotros teníamos que presentar, la discusión acerca del método elegido de la excavación, en el tratamiento de los materiales, si había que tratarlos de esa manera, que para ellos el sedimento que envolvía los materiales también era parte de esos materiales. Fue una situación para nosotros como muy constructiva en tanto la discusión con los descendientes, no fueron con dos, o sea, fue con ciertos miembros de la comunidad que expresaban como esta cosa de que era una violación a la intimidad y también un desafío al monopolio de un relato histórico que ellos tenían hasta ese momento. Y la excavación de la misión traía otras voces, múltiples voces, locales, voces que podían opinar sobre ese patrimonio y ese proceso de patrimonialización. Entonces fue un conflicto y bueno, actualmente, la misión está señalizada, es parte del recorrido del turismo en Ushuaia, pero bueno, el proyecto así como así finalizó, hay intenciones de volver, pero siempre desde una mano con la comunidad, y se logró parar el proceso inmobiliario, que era básicamente el objetivo inicial del proyecto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. 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 No, 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 no. Gente. Qué. 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 ¡Gracias!